Sin venir y sin partir, ni antes ni después, te abrazo cerca de mí, te libero, que seas libre, porque yo estoy en ti y tú estás en mí. Sin venir y sin partir, ni antes ni después, te abrazo cerca de mí, te libero, que seas libre, porque yo estoy en ti y tú estás en mí. Porque yo estoy en ti y tú estás en mí. Sin venir y sin partir, ni antes ni después, te abrazo cerca de mí, te libero, que seas libre, porque yo estoy en ti y tú estás en mí. Porque yo estoy en ti y tú estás en mí.